A sus problemas judiciales con el padre de sus hijos, Rocío Carrasco une el desasosiego por lo que acontece en la vida de su prima Chayo. Un panorama desolador tiene ante sí la cantante. Chayo Moedano atraviesa una grave situación que la tiene contra las cuerdas. Está endeudada hasta las cejas y Hacienda le pisa los talones. Sin duda, un panorama desolador el que tiene ante sí la cantante, según ha publicado la revista Lecturas. En juego está la casa que adquirió estando soltera, que podría ser embargada ya que adeuda varias cuotas de la hipoteca. A esto hay que añadir que tampoco está al día de sus obligaciones con la Seguridad Social. Así las cosas, Rosario está sobrepasada. Aunque trabaja, no le alcanza para pagar lo que debe. Sus ingresos se deben a las actuaciones que realiza y hace poco suma lo que obtiene por colaborar comentando Operación Triunfo en la mañana de TVE, algo que le satisface por el cariño y el buen trato que recibe de María Casado y su equipo. Hace ya tiempo que el panorama económico de Chayo pasó del blanco al negro. Ocurrió tras alejarse de la televisión. No fue por decisión propia, sino que vino motivado por la demanda que su marido interpuso contra Mediaset. En aquellos días, la cantante colaboraba en QTTF, y estaba feliz. Sin embargo, el hecho de que en Sálvame la tuvieran en el punto de mira, hizo que su esposo estallara e intentara frenar la cuestión acudiendo a los tribunales. Aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Perdieron el pleito y no solo a Rosario le costó el trabajo, también a sus padres. Recordemos que Rosa Benito estaba enrolada en Sálvame y Amador Moedano en Mujeres y Hombre y viceversa. Sin embargo, prescindieron de ellos dado que su yerno no quiso recular. Alejada de la televisión, Chayo Moedano decidió centrarse en su carrera musical. Sin embargo, las cosas no han salido como ella habría deseado. Las actuaciones han sido escasas y poco remuneradas. Intentó remontar haciendo dupla con su madre sobre el escenario pero no funcionó. La artista también dejó de protagonizar reportajes en las revistas del corazón debido a la que se formaba. Un ruido ensordecedor que provenía, mayoritariamente, de Sálvame, donde algunos colaboradores tienen fijación con Rosario o tal parece. De hecho, no se cortan un pelo y arremeten duramente contra ella en el plano profesional. Hasta han llegado a poner en duda sus cualidades musicales. La hija de Amador y Rosa está muy unida a Rocío Carrasco. Se han criado juntos y la relación está basada en el cariño. Así las cosas, nos sorprende que Rocío esté muy preocupada por las circunstancias que atraviesa su prima. A buen seguro que si está en su mano, la ayudará. Es una de las pocas del clan Moedano con quien se habla. De hecho, asistió a su boda con Fidel. Nada que ver con lo que se cuece con sus tíos Amador y Gloria, con quienes hace siglos no cruza palabra. En este sentido, Chayo ha sabido mantenerse al margen para que nada malogre lo suyo con la Carrasco. Sin duda, todo un ejercicio de equilibrio que también traslada a lo suyo con los medios. Sonríe pero no quiere hablar sobre lo que acontece. Se dice, se comenta y se rumorea que tan delicada información habría podido saltar a la palestra de forma más almibarada pero que no hubo acuerdo entre las partes. Malos tiempos para la lírica. Demanda que su marido interpuso contra Mediaset. En aquellos días, la cantante colaboraba en QTTF, y estaba feliz. Sin embargo, el hecho de que en Sálvame la tuvieran en el punto de mira, hizo que su esposo estallara e intentara frenar la cuestión acudiendo a los tribunales. Aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Perdieron el pleito y no solo a Rosario le costó el trabajo, también a sus padres. Recordemos que Rosa Benito estaba enrolada en Sálvame y Amador Moedano en Mujeres y Hombre y viceversa. Sin embargo, prescindieron de ellos dado que su llave, de hecho, no se cortan un pelo y arremeten duramente contra ella en el plano profesional. Hasta han llegado a poner en duda sus cualidades musicales. La hija de Amador y Rosa está muy unida a Rocío Carrasco. Se han criado juntos y la relación está basada en el cariño. Así las cosas, nos sorprende que Rocío esté muy preocupada por las circunstancias que atraviesa su prima. A buen seguro que si está en su mano, la ayudará. Es una de las pocas del clan Moedano con quien se habla. De hecho, asistió a su boda con Fidel. Nada que ver con lo que, a sus problemas judiciales con el padre de sus hijos, Rocío Carrasco une el desasosiego por lo que acontece en la vida de su prima Chayo. Un panorama desolador tiene ante sí la cantante. Chayo Moedano atraviesa una grave situación que la tiene contra las cuerdas. Está endeudada hasta las cejas y Hacienda le pisa los talones. Sin duda, un panorama desolador el que tiene ante sí la cantante, según ha publicado la revista Lecturas. En juego está la casa que adquirió estando soltera, que podría ser embargada ya que deuda varias cuotas de la hipoteca. A esto hay que añadir que tampoco está al día de sus obligaciones con la Seguridad Social. Así las cosas, Rosario está sobrepasada. Aunque trabaja, no le alcanza para pagar lo que debe. Sus ingresos se deben a las actuaciones que realiza y hace poco suma lo que obtiene por colaborar comentando Operación Triunfo en la mañana de TVE, algo que le satisface por el cariño y el buen trato que recibe de María Casado y su equipo. Hace ya tiempo que el panorama económico de Chayo pasó del blanco al negro. Ocurrió tras alejarse de la televisión. No fue por decisión propia, sino que vino motivado por la de Arno no quiso recular. Alejada de la televisión, Chayo Moedano decidió centrarse en su carrera musical. Sin embargo, las cosas no han salido como ella habría deseado. Las actuaciones han sido escasas y poco remuneradas. Intentó remontar haciendo dupla con su madre sobre el escenario pero no funcionó. La artista también dejó de protagonizar reportajes en las revistas del corazón debido a la que se formaba un ruido ensordecedor que provenía, mayoritariamente, de Sálvame, donde algunos colaboradores tienen fijación con Rosario o tal parece.